muy buenas gente que tal aquí gambito un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy uno de los decks más esperados de la historia marvel champions vamos a hacer un deck para spiderman considerándolo webware desde que salió motivos siniestros y sabíamos que venían todos los guerreros araña teníamos muchísimas ganas de probar esto en principio por los propios creadores del juego está confirmado que peter parker va a poder ser el guerrero araña lo que no se sabe aún es cómo lo van a solucionar si va a ser con un tipo de carta al estilo vengador honorífico o algo de esto o lo que sospechamos algunos es que simplemente van a hacer unas fac en la que nos indiquen que además de vengador peter parker va a poder ser también guerrero araña y teniendo en cuenta eso pues es un poco lo que vamos a hacer hoy vamos a preparar un deck como si peter parker fuese ya guerrero araña y vamos a diseñarle un deck como tal y a jugarlo como tal aquí contra el hombre de arena en experto vale punto número uno tiene una construcción de deck muy sencillita por lo que por lo que he estado comprobando y es muy sencillo de jugar también o sea que tenemos aquí a un spiderman que sigue siendo bastante básico en sus mecánicas bastante sencillo puede seguir siendo para principiantes de hecho esta es una lista que recomiendo para principiantes pero que además es sorprendentemente efectivo pero sorprendentemente efectivo plus vale o sea está muy 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 bien como lo he diseñado os voy a ir poco a poco cada una de las líneas de los costes explicando un poco por qué elegidos son qué cosas entonces primero recursos básicamente espirma no tiene recursos propios en pc con recursos de protección para podernos pagar pues spider uk spiderman más morales seda pero al final bueno pues como vais a ir viendo hay más cartas básicas que otras de protección y tenemos coste bajo bajísimo en protección o sea que van a cundir más los recursos básicos que los de los del propio aspecto luego en coste cero dos de las mejores cartas de espirma que es la vuelta de atrás hacia atrás luego tenemos un coste uno súper extenso y todo lo que ha sido básicamente dentro de protección que no sean web warriors es única y exclusivamente orientado a solucionar el principal problema de este héroe vale que es la intervención entonces tres difícil de ignorar para intervenir tres salto con giro para evitarnos daño e intervenir y que además nos pueden ayudar a activar difícil de ignorar si en algún momento sufrimos en la defensa y tres maniobra engañosa por si en algún momento hay que intervenir hay que decir que también el hombre de arena es un poco engañoso porque sí que es verdad que su plan principal si salta perdemos directamente no hay segundo plan no planifica de mucho entonces no vamos a tener a lo mejor el problema para intervenir que podemos tener en otros mazos entonces a lo mejor pues no no vamos a necesitar activar ninguna maniobra engañosa pero contra escenarios tipo el duende verde perdón el duende veneno así que es posible que tengamos que utilizar alguna cartilla y que no estén de más ninguna de estas cartas que metemos única y exclusivamente para facilitarnos el tema de la intervención una de las contras del diseño de este deck va a ser gata negra que no la podemos quitar del deck y es un guiado que tenemos ahí que no va a ser el guerra araña entonces muchas veces bueno pues no va a ser todo lo efectiva que quisiéramos muchas de las veces vamos a preferir utilizarla como recurso luego se da en este escenario tampoco es tan importante la habilidad que tiene porque bueno no hay ninguna así perfidia o ninguna carta de encuentros es no no una perfidia no hay ninguna perfidia hay una de nombre de arena pero bueno no es nada relevante es más porque es guerrero araña que por otra cosa por lo que entra en el deck multiverso arácnido que es básica lo vamos a aprovechar con el poder de todos unidos 3 balanceo con patada que van genial pero genial con ghost spider que es un aliado que no me acaba de funcionar con miles aquí funciona muy bien porque cuando sale del juego nos buscamos un evento principalmente vamos a querer buscarnos balanceo con patada para hacer daño o el teleta hacia atrás por si queremos jugar más controleros spider uk que nos va a solucionar otro de los grandes problemas que tenía spiderman que era cuando se agotaba para para defenderse como no tenía manera de prepararse si había esbirros se complicaba muchísimo la mesa con spider uk nos olvidamos de los esbirros lo vamos a tener un poco para eso y la verdad es que por momentos parece que los aliados están un poco diseñados para ayudarnos con spiderman vale porque la propia ghost spider pues nos va a hacer buscar ese balanceo con patada que a veces como spiderman lo que sucedía es que simplemente estábamos pasando rondas esperando que llegara el balanceo para hacer daño no entonces bueno pues ahí nos va a ayudar y luego la red de la vida y el destino que también pues considerando que va a ser web warrior la vamos a poder bajar gratis y luego lo único que ha hecho y estáis viendo ya es pues el kit de rampeo por excelencia no digamos que spiderman posiblemente sea el web warrior siendo vengador que mejor se rampea porque vamos a poder coger el queen transporte entonces vamos a hacer el y transporte queen transporte mansión de los vengadores y nick fury que son esas cuatro cartas básicas de una calidad increíble fáciles de utilizar ya os digo por eso vale para principiantes pero que os van a hacer un que tenga un late game muy 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 potente no y luego spiderman morales y dos envuelto del telaraña que con este diseño de la verdad es que la he utilizado más de una vez y le acabo encontrando el gustillo a la carta porque porque al principio vamos a tratar de defendernos muy bien mientras nos rampeamos ganamos tiempo con spiderman es un deck de tempo vale de ganar tempo montamos mesa y luego cuando ya podemos empezar a jugar los balanceos cuando podemos empezar a hacer daño con los aliados con el propio spidey lo que nos interesa muchas veces es pues lo aturdimos o con males morales o con el envuelto del telaraña le frenamos mucho no se activa no salen las interrupciones no no sale nada de eso ya no sólo el hombre arena vale cualquier otro brillano que cuando se active haga cosas le frenas mucho eso y tú estás ganando terreno con el daño no entonces es un poco este el diseño yo os digo muchas ventajas muy pocas contras diría que la única es gata negra que nos queda un poco menos protagonista que en el resto de de bueno de las veces que hemos montado algún deck para para spidey gata negra bueno hasta hasta os diría que hasta cierto punto eras un poco de pendiente de tener a gata negra para tener algo de daño siempre en mesa para para los esbirros y demás pero o incluso para quitar un estado duro o algo de esto pero bueno teniendo spider yuk vamos a ganar muchísimo muchísimo vale entonces nada vamos a hacer partida me tenéis que permitir que pierda un poco más de tiempo en bueno barajar un poco así para que las cartas se se barajen bien vale ese se mezclen bien porque si no nos van a entrar todos los recursos unidos a la vez y no me interesa y nada os voy a leer vamos a empezar como os dije en experto hay que decir que no es lo mismo jugar los escenarios en experto que jugar los escenarios de en experto pero también la campaña en experto he visto por ejemplo alguna partida de pirri y he visto que ostras se complica bastante la cosa en campaña y bueno me ha gustado muchísimo el de lo más importante para mí es que es súper divertido pero súper muy muy divertido o sea estoy redescubriendo a peter con con este deck me encanta porque también es muy muy mi rollo gente yo ya os lo dije muchas veces yo soy muy de control muy de controlar la mesa muy de bajar mejoras y circunstancias que te hagan ir ganando terreno entonces llega al principio como peter no necesita prácticamente nada para no recibir daño vas a poder montar mesa pues con cierta tranquilidad o mucha tranquilidad y luego a base de bajar le vas ganando terreno al villano y acabas ganando haciendo una cantidad de daño bastante considerable no entonces me me gusta mucho es muy mi rollo la verdad no no pensé que hubiese un deck de webwaters tan tan idóneo para peter pero bueno y también me hubiese gustado poder diseñarle algo pues algo diferente que no tuviese que utilizar el el kit básico no que viene siendo nick fury mansión que transporte y el y transporte pero realmente son cartas de una calidad tan alta que es que es estúpido no 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 utilizarlas hoy no no aprovechar todo el potencial realmente con este deck yo creo que que peter gana bastantes enteros y me alegro mucho la verdad entonces peatones sin defensos contenido hombre arena 2 y 3 porque jugamos en experto conjuntos de encuentros no los he modificado los que vienen por defecto el hombre arena causa en la ciudad normal y como jugamos en experto experto y un conjunto de encuentros modular con los pies en la tierra busca la carta de entorno calles de la ciudad que aquí la tenemos y ponla en juego colócale cuatro contadores de arena vale nos dice ahora que cuando se muestra esta carta sobre la capacidad acumulación de arena de las calles de la ciudad o sea que vamos a resolverla lo ponemos en 5 1 2 3 4 5 yo entiendo que esto lo tengo que hacer previo mezclar la obligación pero ya no estoy seguro la verdad porque sé que la obligación se pone después de la preparación pero esto ya no es preparación como tal de hecho incluso habría quien pudiese pensar que se puede hacer antes de colocar los cuatro contadores entiendo que no o antes de colocar incluso la carta de por la preparación porque si te pone contenido tienes que poner villano el villano entra en mesa antes pero no puede resolverse porque no está las calles de la ciudad bueno a veces hay que ir un poco al espíritu de la norma más que a la norma literal yo entiendo que así lo estamos resolviendo bien y nada son cosas de marvel champions que como os digo la gente que venimos de magic nos cuesta bastante entender cómo son tan tan poco precisos a la hora de describir cartas pero bueno el hombre de arena en peatones indefensos os leo plan principal el hombre de arena inunda las calles de la ciudad con un torrente de arena poniendo en grave peligro a los inocentes transeúntes respuesta obligada después de que se coloque una ficha de aceleración sobre este plan inflige tres de daño al jugador inicial si se completa esta etapa los jugadores pierden la partida vale pues esto empieza en dos de amenaza vamos a robar una dos tres cuatro cinco seis y como siempre sigo deseadme suerte vamos allá con este peter parker en experto vale esto no es muy bien esto también bueno esto ya es demasiado esto ya es demasiado por una nos podríamos bajar lanzar redes y por tres con transporte yo creo que es lo que vamos a hacer vamos a utilizar estas son las grandes ventajas de peter para para este estilo de deck vale de rampeo que bueno que nos va a facilitar mucho el rampeo pues habilidades como la de científico no que nos genera un recurso con el que nos bajamos en lantas redes ahora nos damos la vuelta en la red de la vida y el destino vamos a jugar gratis porque entendemos que es firman es ya web water y casi podríamos bajar la mansión que es más cara es más cara pero creo que voy a pagar dos y me voy a dejar la mansión la mano a ver si la podemos bajar al siguiente turno y ya tendríamos bastante mesa montada y lo que voy a hacer es pegar de dos para bajar esto a tres probamos una dos tres cuatro cinco un dos tres cuatro cinco y damos turno esto se va a tres de amenaza me está preocupando que no me están saliendo aliados para bajar aquello pero bueno nos ataque el hombre arena robamos una carta por la interrupción sentido arácnido cuando el inicio un ataque robas una carta vale nos defendemos de tres ataque de tres y tres son seis vale pues nos vamos a comer tres años nos comemos tres años se resuelve la capacidad se va a cuatro y se que va a ser duplicado de arena ok ok sé que el difícil de ignorar me lo quiero bajar por uno estamos agotando demasiados recursos de lanzarredes demasiado pronto pero bueno vamos bastante apretados vamos a dejar aquí el rastrador arácnido no al revés por uno dos tres y cuatro bajamos la mansión robamos carta y ahora me descarto de hobby brown para dejar aquí el rastrador vale robamos una dos tres cuatro cinco dos tres cuatro cinco enderezamos estamos montando mucha mesa pero estamos teniendo muy poco impacto y eso me está preocupando bastante no suele ser así es solemos poder intervenir antes pero bueno esto se va a cuatro el hombre arena nos ataca robamos una carta aquí hay una de las mejores interacciones de todo el deck que salto con giro con queen transporte porque siempre nos va a dar el recurso de energía nunca vamos a tener problema en poder jugar el salto con giro con energía entonces ahora nos vamos a defender defendemos de tres ataca de tres y muestra esta carta que es vinculándosela a este señor no nos hace daño o sea que podemos quitar uno de amenaza con difícil de ignorar y ahora nos atacaría el duplicado de arena de cuatro de cuatro podríamos irnos a siete daños realmente pero creo que voy a jugar con transporte jugamos alto con giro evitamos dos y quitamos dos de amenaza de aquí se va a uno y nos vamos a cinco daños ahora carta encuentros que va a ser criminal de poca monta con oleada mover ficha vale pues planifica de uno está siendo bastante duro este inicio uno y nada más pues se va a dos bastante bastante durete bueno robamos carta balanceo con batada vale a spider yoke hay que bajarlo sí o sí hay que pagar pueden ser puede ser una puede ser dos puede ser tres para bajar a spider yokey vamos a agotarlo para quitar dos de amenaza aquí bueno dos de amenaza dos de dos contadores de arena de cais de la ciudad no se pone daño derivado vale porque dice que agota un personaje que controles quita tantos contadores de arena de esta carta como su puntuación de ataque o sea no estás activando su su ataque como tal me gustaría jugar a ghost spider pero no va a haber mucha opción creo que simplemente creo que simplemente voy a bajar otro lanzarredes dejarlo con tres contadores y damos turno vamos a robar una dos tres cuatro y cinco dos tres cuatro cinco enderezamos y damos turno esto se va a tres el hombre de arena nos ataca vamos a robar una carta perdón ahí vale no nos defendemos tenemos voltereta hacia atrás ataque de tres de cuatro y de cinco voltereta hacia atrás no nos hace daño podemos agotar para quitar una amenaza aquí se va a dos ahora este señor nos ataca de de dos vamos a agotar a spider yuki le hacemos uno dos tres daños que ha derrotado cuando se derrota esta carta resuelve la capacidad de acumulación de arena esto se va a tres contadores se descartan tres una dos tres y cuando se derrota el esbirro se quitan tres de amenaza de un plan que va a ser este o sea no tenemos cero problemas con el tema de ostras resolví la oleada del criminal o sea no me doy cuenta espero que sí uno de daño sí creo que era el de planificar creo que fue un mover ficha vale uno de daño ahora del criminal de poca monta del que no nos vamos a defender y carta encuentros que va a ser cual a peor de todas coloca dos contadores se ponen dos contadores no tenemos anti perfidias en mano no coloca dos contadores de arena sobre la ciudad luego resuelve su capacidad de acumulación de arena vale pues se va a seis y se descartan seis cartas lo tenemos demasiado alto en una dos tres cuatro cinco seis es prácticamente imposible que ganes al hombre arena sin activar la aceleración y por tanto su respuesta obligada pero sí que es verdad que es la primera vez que lo tengo tan alto esto me está costando tanto en todas las partidas que tuve de prueba vamos a agotar esto bueno ya estamos en nuestro turno por dos y una vamos a bajar el transporte no por sí casi sí nos da igual ahora por una por dos por tres por por cuatro vamos a bajar a nick fury robamos tres cartas una dos tres ok ok con nick vamos a bajar esto a cuatro creo que podríamos bajar a miles también dos tres y cuatro bajamos a miles después de que juegues a spearman desde tu mano aturde y confunde enemigos y controlas al menos tres cartas guerra de araña una dos tres cuatro o sea que aturdimos y confundimos lo vamos a agotar quitamos dos de aquí y con spearman vamos a quitar otras dos de aquí creo que me voy a dar la vuelta y creo que con el recurso de peter voy a dejarme esto esto lo derrota la siguiente ronda entonces vamos a dar turno robamos seis una dos tres cuatro cinco seis y como veis monta mesa bastante rápido bastante rápido a ver si nos sale ahora tia mei y nos curamos del daño vamos a enderezar a ver como hago esto vamos a dejar esto por aquí al lado de peter los lanzarredes los apoyos básicos también jutillos apoyos básicos y los aliados todos del mismo lado aún no hemos hecho daño porque es tal cual pero tal cual o sea es deck de protección clásico vale nos protegemos montamos mesa y luego empezamos a hacer el daño cuando ya tengamos todo montado bueno pues aquí tenemos a tia mei perfecto dos tres cuatro cinco seis vamos a dar turno esto se va una amenaza el viano quiere planificar pero está confundido el criminal de poca monta planifica de cero carta de encuentros desahucio obligación vale pues nos vamos a agotar y esta carta sale del juego ok ok nos da turno nick sale de la partida y nos toca por el recurso que nos da peter vamos a bajar a tia mei la agotamos nos curamos de cuatro vamos a dos creo que ya no tenemos nada que hacer por aquí nos vamos a dar la vuelta ah no tenemos la acción de alter ego que se gasta un recurso de fuerza que que podría ser que podría ser el recurso del queen transporte le hacemos tres daños si este esbirro es derrotado de este modo elige entre robar una carta o quitar tres de amenaza un plan secundario vamos a robar una carta nos damos la vuelta vale vamos a robar otra carta vale mucho recurso y poca opción ahora mismo vale voy a pegar de dos como a ellos vamos a empezar a pegar cuando vas a infligir cualquier cantidad de daño en vez de eso descarta esta carta de absorber la capacidad de acumulación de arena entonces descartamos una y con spider uk simplemente vamos a quitar ese contador vale voy a bajar otro difícil de ignorar con el eli ya tenemos los tres en mesa y creo que ahora quiero otro tipo de cartas me voy a descartar de todas estas un, dos, tres, cuatro no, esta me la puedo quedar un, dos, tres descartamos estas un, dos, tres y vamos a dar turno tres, cuatro cinco enderezamos hay que ponerle daño derivado a miles y damos turno uno el bien no que atacar pero está aturdido carta de encuentros perfidia no tenemos anti perfidias no cuando se muestra esta carta el hombre arena te ataca con más uno en ataque vale nos va a atacar robamos una carta carta de encuentros y barajamos vale ahora ya lo tenemos muy controlado vale primer ciclo de baraja creo no si creo que es el primero y ahora es cuestión de de reventar gente hacer un montón de daño y yo creo que básicamente esta estrategia va a ser igual para cualquier tipo de escenario o sea que más o menos estáis viendo el deck como va a funcionar en cualquier escenario la verdad es que me lo estoy pensando muy seriamente traerlo contra duen de veneno que sería el escenario más como decirlo más exigente seguramente a la hora de intervenir que es lo que más me preocupa para Peter Parker que sea realmente efectivo en ese sentido entonces vamos a ver este señor nos ataca no nos vamos a defender ataca de 3 de 4 de 5 de 6 voltereta hacia atrás no nos hace daño agotamos 2 difícil de ignorar quitamos 2 de amenaza y carta de encuentros que es esta si no hemos hecho todo cuando se muestra esta carta coloca 4 amenazas sobre cada plan secundario vale joder como no se está acelerando esto entonces hay que descartar hasta que salga con plan secundario y se muestra bueno pues el primero vale y esto entra con 1 de amenaza es muy parecido al del duende verde esto para buscar esbirros pero en este caso es para activar la acumulación de arena vale ok ok vamos a robar una carta gata vamos a pagar 2 jugamos a seda que ha salido por aquí es que nos da un poco igual ya han salido las más duras creo que no me interesa quitarme ninguna perfidia así excesivamente grave la tormenta de arena si ya ha salido y mover ficha nos da igual está muy bajo eso solo vamos a quitar cartas y ya tiene suficientes o sea que no lo voy a hacer vamos a intervenir de una aquí cuando se derrote esto resuelve la acumulación y después se vuelve a resolver o sea que por una descartamos una ahora se vuelve a resolver por dos se descartan dos una dos y esto se va fuera daño en seda vale con miles vamos a pegar de dos al hombre de arena primeros daños que se lleva el hombre de arena una y dos spider uk me lo voy a seguir manteniendo voy a agotar spider uk quitamos esto pegamos de dos con peter se va a cuatro daños voy a descartar gata negra y multiverso arácnido ahora tenemos la mesa bastante montada no voy a necesitar voy a quedar estas tres tres cuatro cinco un dos tres cuatro cinco y damos turno y ahora es cuestión de tiempo de que el señor hombre de arena caiga derrotado porque daño es muy difícil que nos haga por amenaza también es muy complicado una amenaza nos ataca robamos una carta nos vamos a defender ataque de tres nada más no nos hace daño quitamos una amenaza y vamos a resolver esto ponemos aceleración al plan respuesta obligada después de que se coloque una ficha de aceleración sobre este plan infringe tres de daño indirecto al jugador inicial creo que me los puedo comer la verdad incluso se los podía se los podría asignar a spider uk creo que me los voy a comer de momento no hay mucha prisa tenemos a tía me y además por si en algún momento hay que darse la vuelta cortamos nos vamos a ir a cinco daños y esto que ha sido esto ha sido por el ataque ahora hay que sacar carta de encuentros perfidia tormenta arena es la más dura esa la voy a anular con sentido arácnido jugamos con transporte anulamos tormenta arena y damos turno por por una bajamos lanzar redes tres contadores funciona muy bien el rampeo con peter porque además con este tipo de cartas no tienes que utilizar el lanzar redes tan habitualmente sino para turnos específicos en los que si o si necesitas ese recurso de más entonces está muy 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 bien robamos una carta sentido arácnido vale por tres balanceo con patada le vamos a hacer ocho se va a doce vamos a colocarlo mejor en dieciocho pierde esta segunda fase la primera de la partida creo que voy a pegar dedos con miles se va a catorce daño en miles creo que me puedo quedar así gente creo que me puedo quedar así cuando spider yuki defiende contra un ataque inflige tanto daño al enemigo atacante con un número de cartas de guerra araña que controles si defendiéramos lo derrotaríamos pero entraría a la otra fase vale 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 vamos a dar turno dos tres cuatro cinco enderezamos enderezamos damos turno dos de amenaza nos da igual la aceleración prácticamente porque ahora tenemos muy buena mano nos va a atacar robamos una carta defendemos de tres ataque de tres de cuatro ese cuarto daño se lo voy a asignar a seda cae derrotada robamos una carta por la red de la vida y el destino no nos hace daño podemos girar dos difícil de ignorar quitamos dos de amenaza carta de encuentros vale oleada cuando se muestra esta carta gota a tu superhéroe no pasa nada y la oleada nos dice que oleada cuando se muestra esta carta muestra la primera carta del mazo de encuentros vale mostramos la primera y aún hay que comerse la oleada mover ficha creo que la puedo permitir planifica de uno de nada más uno de amenaza ahora la oleada de bajo fuego intenso plan secundario el texto de reglas impreso de todos los apoyos lugar e individuo se trata como si estuviese en blanco a excepción de los rasgos 5 de amenaza wow nunca había este plan secundario apoyos lugar e individuo vale esto es vehículo esto es lugar esto es lugar esto es lugar esto es individuo bueno y no utilizo un montón de cartas eh o si no utilizo un montón de cartas vale voy a intervenir con miles que se vaya a 4 que ha derrotado por el daño derivado robo una carta o de demasiado recurso ahora mismo por 2 y esto no es lugar lo puedo utilizar bajamos a ghost spider vamos a intervenir de 1 daño aquí vamos a jugar maniobra engañosa y lo voy a apagar con con esto entonces el villano nos ataca ataca de 3 de 4 y de 5 vamos a hay 2 que se los quiero asignar a ghost spider vamos a pagar salto con giro nos evitamos 2 otros 2 con ghost spider quedaría 1 que se lo voy a dar a spider yukai ghost spider cae derrotada robamos una carta balanceo con patada vamos a intervenir aquí se queda 2 daño aquí creo que lo voy a apagar igualmente esto esto lo puedo utilizar porque no es lugar bueno es una mejora además esto solo afecta a los apoyos le vamos a hacer 8 cae derrotado pero bueno bastante complicado se pone con las calles para peter bastante complicado nos pilló sin ningún aliado que interviniera bien entonces cae derrotado pasamos a la tercera fase cuando se muestre esta carta nos dice coloca un contador de arena sobre calles de la ciudad resuelve su capacidad entonces ahora esto se va a 2 y descartamos 2 1 2 vale este plan secundario que nos está fastidiando lo voy a dejar bien al centro y el sentido arácnido me lo voy a quedar por si acaso vamos a robar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 vamos a dar turno aún así tenemos bastantes recursos para seguir manejándonos bien esto ahora se va a 1 2 3 más se va a 4 el hombre arena nos ataca robamos una carta me voy a defender con peter ataca de 3 y unas son 4 creo que voy a elegir hacerle el daño sobrante aquí a spider uk no nos hace daño agotamos 3 quitamos 3 de amenaza aquí no se activa la interrupción obligada y carta de encuentros perfidia creo que la voy a anular con el coin transporte y esto sale fuera vale ahora hay que sacar a nick sí o sí gente uno aquí otro aquí son 2 otro aquí son 3 otro aquí son 4 bajamos a nick robamos 3 cartas 1 2 3 intervenimos aquí 2 esto cae derrotado vale ya tenemos todo habilitado daño en nick uff es muy versátil este deck funciona muy bien ahora podemos robar la carta ya podemos utilizar los apoyos vamos a vamos a frenarlo ahora lo que os estaba hablando vale vamos a frenarlo con las telarañas y ahora es cuestión de hacer los balanceos entonces pagamos 1 2 3 y 4 para jugar el envuelto envuelto entre la araña ahora no necesitamos tanto está robando porque ya tenemos bastante generación de recursos agotamos spider yuki para quitar dos de aquí y me voy a quedar estas 3 cartas que son muy buenas ahora mismo son 3 4 5 carta de encuentros y barajamos vale y ahora es cuestión de hacer un montón de daño cortamos enderezamos con los 3 con los 3 difícil de ignorar en mesa el problema de la intervención se va completamente gente pero completísimamente vale ahora son 2 más se va a 3 el villano nos quiere atacar en vez de eso se va a quedar aturdido carta de encuentros la primera nos dice que entra en juego un duplicado de arena y la segunda nos dice que agotemos a un personaje y gastemos un recurso de cualquier tipo vamos a agotar a nick y vamos a gastar un recurso de cualquier tipo que puede ser esto bueno hay que elegir vale y elegimos así y nos toca vamos a robar una carta pegamos de 2 1 a 2 vamos a hacer balanceo con patada pegamos 2 y no sé y 3 le hacemos 8 se va a 10 perdón voy a colocar esto como mejor se entienda y bueno lo de siempre cuestión de tiempo ahora spider UK me lo reservo para el duplicado tengo 2 y 2 para bajar otro envuelto ante la araña creo que lo voy a hacer así llegaremos antes pagamos 2 y 2 son 4 envuelto ante la araña y al final le hacemos cerrojo es un poco de cerrojo late este mazo ya lo tenemos completamente inhabilitado y es cuestión de ir haciendo el daño nick está fuera de la partida bueno en el descarte robamos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 enderezamos 2 3 4 5 vamos a dar turno este se va a 5 de amenaza subiendo bastante 1 2 3 4 5 y ya no nos quiere atacar pero está aturdido ahora este señor nos atacaría de 0 pero bueno lo vamos a bloquear lo derrotamos carta de encuentros plan secundario 1 de amenaza vale vale vamos a robar una carta sentido arácnido está a 9 tenemos aquí a spiderman hobby brown que me interesa bastante por el tema de la amenaza que no quiero que salte mucho voy a intervenir aquí de 1 resuelve la capacidad de acumulación de arena 1 se descarta 1 vuelve a resolverla 2 se descartan 2 1 2 esto cae derrotado por 2 vamos a jugar multiverso arácnido nos vamos a buscar en el descarte un aliado arácnido ah no no podemos porque hay que agotar hay que agotar un aliado arácnido no ah no agota una carta de guerrero vale vale sí que podíamos sí que podíamos por 2 jugamos multiverso arácnido agotamos una carta que va a ser esta y nos buscamos a hobby brown y podríamos jugar a agotar a hobby pero no hay aquí no no y además me quedo más tranquilo interviniendo aquí de 2 y dejándolo en 3 y ponemos doble daño en hobby es un aliado que me gusta mucho porque puede llegar a hacer nos interviene de 2 es el mismo coste que un balanceo con patada y puede llegar a hacer el mismo daño con balanceo defendiéndote y nos vamos a quedar así yo creo nos vamos a quedar así creo que puedo descartar esta incluso el recurso dobla a lo mejor estos dos saltos con giro no me van a interesar porque este ahora se va a quedar aturdido 2 turnos necesito balanceos nos quedamos así 2 3 1 2 3 4 5 y enderezamos vale enderezamos esto se va a 5 bueno espero no haber cometido ningún error lo de siempre ahora este iba a atacar pero en vez de eso se queda aturdido carta de encuentros otra trampa de tierra madre mía vale no salen perfidias tampoco ok ok vamos a agotar a spider UK para quitar esto vamos a robar una carta espirma males morales intervenimos de 1 aquí esto que ha derrotado entonces se resuelve la capacidad 1 se descarta 1 se descarta 1 se vuelve a utilizar 1 y 2 vale ahora voy a intervenir de 2 con hobby se va a 3 cae derrotado interrupción se descartan las 3 primeras 1 2 y 3 se le hace daño igual a los iconos de aumento se le va a hacer 1 daño ninguno y 2 son 3 daños quitar 4 amenazas hacer 3 daños está bastante bien la verdad y eso que aquí no acaba de de ser útil del todo por por los las diferentes características de de este escenario vale está a 13 por 2 vamos a bajar a seda por 2 3 y 4 vamos a bajar a miles lo confundimos aturdirlo ya está vamos a pegar de 2 se va a 15 daño miles vamos a intervenir de 1 que no quiero sustos se va a 2 daño en seda y ahora entre los aliados que se nos pueden ir de mesa y robamos cartas y el daño que queda en el deck seguramente al siguiente turno ya lo tenemos gente 1 2 3 4 5 2 3 4 5 enderezamos a los guerreros araña y vamos a dar turno la verdad muy bien el deck funciona bastante bastante bien y pues eso llega un momento en el que no es un stunlock pero a la vez funciona como tal si quieres esto se va ahora a 4 el villano que atacar está aturdido y carta encuentros que es un duplicado de arena ok nos toca robamos robamos intervenimos de 1 quitamos una amenaza cae derrotada robamos una carta no hago lo de seda porque es que no nos interesa en este escenario en particular ir quitando cartas de ahí cuantos más tarde salte lo del más 1 perfecto vale tenemos ya un balanceo o sea que ya hemos ganado literalmente o sea que vamos a hacer esto bien voy a agotar spider para quitar 2 de aquí tenemos no no tenemos bueno por 2 y 1 balanceo con patada le vamos a hacer 8 cae derrotadísimo en experto el señor hombre de arena que además estaba confundido y que más podemos hacer vamos a pagar 2 y 1 para bajar a ghost spider no sé si la he jugado en todo este tiempo digamos de webs digamos de por ejemplo de 4 aquí este señor cae derrotado daño ghost spider y con miles pues ya veis vamos a intervenir aquí de 1 para dejarlo en 2 de amenaza simplemente pero bueno ya con el escenario completamente controlado y sin ningún tipo de problema me parece muy buen deck gente muy 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 buen deck de verdad o sea y tened en cuenta que esto lo he hecho un poco para que veáis la capacidad que tiene de 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 poder hacer como una especie de stunlock ¿no? al hombre de arena pero realmente no es la idea o sea podéis hacerlo como habéis visto que se puede pero realmente tú podrías haber estado bueno lo he hecho sobre todo para que no queme tanto su propio deck pero va a depender un poco del escenario en el que estéis en este caso yo lo hago pues porque veáis esa opción pero realmente otra opción que puede ser igual de óptima o incluso os diría que dependiendo del escenario puede ser aún más óptima es seguir dejando que os pegue comer evitar el daño como sea al evitar el daño tenéis aquí los difíciles de ignorar para estar bajando el plan que nunca suba pero bueno os doy esas dos opciones realmente una vez montado mesa es muy 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 difícil que os escape la partida y la verdad tengo muchas ganas creo que lo voy a traer el escenario este con con el duende verde perdón con duende veneno lo que no sé es si será experto habrá que verlo igual es demasiado duro y ahí cartas como por ejemplo seda que ahora mismo no la hemos utilizado tanto cartas como seda así que la habilidad es más interesante porque puedes quitarte perfidias que complican mucho ese escenario complican mucho la pena es que no te permita quitar por ejemplo el accesorio que le da más 3 más 3 tiene que ser una carta de perfidia pero bueno de hecho hasta me estoy pensando no sé si jugar todos los escenarios experto con peter parker no sé ya me diréis si os gusta o no este deck yo me voy muy contento de lo útil que es de las capacidades que tiene lo importante es bajarte las mejoras y dejar a spider yuken mesa esperemos esperemos que la solución que le den a peter parker sea simplemente pues unas fac en la que bueno como opinamos todos que debería ser lo más lo más interesante es unas fac en las que simplemente añadan que es guerrero araña además de vengador que no quiten vengador porque no tendría ningún sentido que quiten el vengador y y que bueno pues si nos dieran la opción de hacer un print and play o que pues a lo mejor en algún pack venga la carta arreglada de regalo pues también sería una opción guay porque a mí lo que me echa para atrás del print and play es que claro tú te puedes descargar la carta pero nunca va a ser la misma calidad que la propia que la propia carta hecha por la fábrica por la empresa entonces yo casi prefiero que la pongan de regalo con algún pack y que tú sepas por las facs si no quieres la carta renovada que simplemente además de vengador es guerrero araña y nada un poco el vídeo está aquí espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos chao y nos vemos en próximos vídeos